Y nos vamos con la información a la provincia de Corrientes y esta información tiene relación con el hecho del asesinato del gendarme, un hecho que ocurrió en la localidad de Santo Tomé. Se están conociendo nuevos detalles acerca de este crimen y hablamos con Sergio Aguilar de Policía de la provincia de Corrientes. En Corrientes encontraron muerto a un gendarme atado y con una media en la boca. Con el correr de las horas surgen nuevos datos impactantes respecto al gendarme aliado muerto en Santo Tomé. El funcionario identificado como Alfredo Vivero de 37 años tenía un disparo en la cabeza, estaba atado con precintos y su boca estaba atorada con una media. Todos los detalles llevan a un presunto homicidio. Vivero era oriundo de Formosa y sería prestamista. A que ayer se produjo el hallazgo sin vida de un hombre de 37 años que pertenece justamente a una fuerza de seguridad nacional. Fue aliado en el interior de la vivienda. Se están investigando los detalles y las circunstancias. Recordemos que él mismo fue encontrado ya sin vida. Se están llevando a cabo las diligencias del caso. Está trabajando también en colaboración con este accional efectivos que dependen. La unidad regional 5 de Santo Tomé también fueron de esta capital efectivo de la dirección de delito complejo y la dirección de investigación criminal. Para tratar de establecer qué es lo que ha sucedido, ya que esta persona fue encontrado dentro del interior de donde habitaba, ya sin vida. Y con algunos elementos que son de dudosa procedencia, por así decirlo, en extraña situación. Lo que motiva justamente una exhaustiva investigación y en ese marco es donde se está llevando adelante este trabajo.